¡Suscríbete! Inmejorable oportunidad, queda pleno, libre de marca, va con toda la ventaja ahí, profesor. Sí, así es. Se lo falló y después viene la contestación del Victoria, ¿no? Y miren ustedes la oportunidad, Carlos... Esta fue la que aprovechó, ¿no? Pero había habido otra que la dejó pasar. Ahí Carlos Fernández dejó en el camino Kevin Hernández y definió a placer para el 1 a 0 en el partido. Alegría total ahí, ¿eh? ¿Cómo no? Aprovecharon... Real España no pudo en todo el primer tiempo, antes y después del gol, cerrarle esos espacios a Victoria. Realmente que me parece que el equipo de la Ceiba ha tenido la oportunidad en este primer tiempo porque seguramente el técnico Delgado hará los correctivos para el segundo tiempo. Pero si Victoria se animaba y usted verá un par de jugadas más donde tuvo posibilidades de aumentar este 1 a 0 creo que es un buen resultado, pero pudo ser más. Sí, de acuerdo, porque las libertades que dio la defensa de la España pudieron haber permitido más goles. Y este balón... Realmente el Palomo. Realmente el Palomo. A pesar de que está Brian Roches y que está Ronnie Flores, el Palomo ha sido el hombre más importante de Real España al ataque. Pausa comercial. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!